Como les anunciamos, tenemos la posibilidad de contactar esta mañana con Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Mila a propósito del ciclo 50 años desde la memoria que se está realizando durante este segundo semestre y que significa no solamente la posibilidad de ver en sala tremendas obras que han estado vinculadas con temas de denuncia y reflexión respecto a la violación de derechos humanos durante la dictadura, sino también una muy interesante invitación a caminar por Santiago desde una mirada de memoria, también visitar un mural hecho por Mon Laferte y por Mono González, además de ver un par de obras en digital y un par de obras también que son la misma obra pero en dos momentos que nos llega desde Perú para hablar de todo aquello. Carmen Romero, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por hacerte un tiempo. Sabemos que son tiempos muy movidos, muy inquietantes, tanto por lo que está pasando en nuestro país como también en lo que está pasando en otros países vinculados con el mundo del teatro, con la censura, etcétera. Son tiempos bien desafiantes para quienes nos dedicamos a la cultura, pero aquí seguimos haciendo cosas y yo creo que es súper importante también hacer esa marca. Bueno, ustedes como Fundación Teatro Mil llevan mucho tiempo no solamente organizando el festival, sino también coproduciendo obras de teatro y muchas de ellas han estado vinculadas con los temas de memoria y de defensa de los derechos humanos. ¿Por qué para ustedes como Fundación eso es fundamental? Bueno, mira, nosotros estamos presentando este ciclo que básicamente son algunas coproducciones nuestras y un invitado muy especial como en La Amante Fascista. Efectivamente son obras que algunos artistas importantes como Guillermo Calderón, Alfredo Castro, Radrigán, Víctor Carrasco, Nona Fernández, han tomado de nuestra historia porque son sucesos dramáticos en todo su sentido de la palabra que han querido poner en escena y han resultado obras que son imperdibles, inolvidables, que tenemos que ver. Porque primero que todo porque son grandes montajes, grandes obras de teatro que son parte de nuestra historia, de nuestra historia teatral. Esto es arte, es desde las artes que estamos haciendo una reflexión sobre nuestra propia historia y el teatro chileno, que tiene más de 200 años, tiene ese sello que ha leído siempre todos los procesos sociales de nuestro país desde una visión particular, desde el teatro. No es sociología, no es historia, son este teatro. Este teatro que lee desde las artes y nos presenta hacia nuestro intelecto pero también hacia nuestras emociones, nos hace conectarnos con esos mundos que a veces no vivimos, que no supimos, pero que son temas que quedan allí en la retina. Y bueno, debe ser por eso que el teatro habla tanto de esos temas porque en la realidad, a diferencia de Argentina, donde el teatro habla de otras cosas de otros temas, más del ser humano como en su dimensión psicológica acá se habla de lo que no hicimos porque no lo hicimos, todos los pendientes la resolución de crímenes, de lesa humanidad que ocurrieron, la violación de los derechos humanos en toda época, porque se sigue escribiendo de eso, porque de algún modo son los temas que quedan flotando en Chile, por lo tanto. Entonces siempre es como las artes reflexionan y en este caso particular el teatro. Pero yo diría que lo primero es decir que son obras imperdibles, maravillosas, obras que marcan nuestra historia del teatro y que uno las mira y sale admirando más la resistencia, la insistencia del teatro chileno por seguir conversando, por seguir poniendo en escena, a pesar de los pesares, estas obras que son con tremendos textos, grandes directores y tremendas actuaciones. Tú dices esto es un milagro. Yo creo que es un milagro que existe el teatro en Chile porque no cambian las cosas y el teatro vive a taquilla y la taquilla no da. Pero ahí está y nosotros como fundación hemos colaborado con algunos de estos montajes y son nuestras coproducciones que ahí están. Y como decías tú, hay un montaje muy especial que traemos desde España que también es una reflexión, es muy interesante porque es una reflexión de un artista español que leyó en un texto de Naomi Klein, que es La Doctrina del Choc. Él leyó allí un drama que quería representar y aunque nunca ha venido a Chile, estamos hablando de ficción, ¿no? Él hace esta obra que es Choc 1 y Choc 2, también de una gran producción que tiene el apoyo del Instituto Nacional de Artes Escénicas de España y el Ministerio de Cultura de España. La segunda colaboración con Matucana Cien es esa obra. Bueno, decirles que esa obra va a estar en octubre en Matucana Cien, Choc 1, El Cóndor y El Puma y Choc 2, La Tormenta y la Guerra. Y durante los meses de agosto y septiembre, con funciones muy limitadas, son muy poquitas funciones por obra, va a poder verse Hechos Consumados, Space Invaders, Villa y La Amante Fascista, todas obras que son fundamentales para la historia del teatro, diríamos por un lado, ¿no? Y también como una manera de acercarse a nuestros dolores. Cuando tú decías, Carmen, en otros países, como por ejemplo Argentina, Argentina puede hacer una película como Argentina 1984 y contar una historia que hicieron. Aquí hicimos juicio a los generales, hay una historia oficial y contamos eso. Nosotros, como no hemos tenido eso, hablamos sobre los fantasmas, ¿no? Y los fantasmas nos siguen acechando, que es lo que ha pasado este año con el negacionismo, ¿cierto? Con el cuestionamiento, con tratar de igualar cosas que no dan. Bueno, y quizás el teatro y el arte en general, pero en particular yo he visto todas estas obras, entonces les puedo asegurar que, excepto Choque, que espero verla en octubre, les puedo asegurar que es una tremenda posibilidad de pensar y darle nombre, o por último, hacerse cargo de aquellas cosas que nos cuesta tanto poder mirar de frente. Ahora, no solamente estas seis obras de teatro, las que son parte de este ciclo 50 años desde la memoria, sino también esta app Recuerdos, que me parece precioso. Cuéntanos respecto a esta iniciativa. Mira, esa es una obra que te invita a recorrer la ciudad. Es un proyecto que nosotros hicimos con Sonido Ciudad, un colectivo chileno, y la compañía Rimini Protocols de Alemania. Ellos habían pensado este proyecto, Mauricio Barría, líder acá en Chile, y con Estefan Kegui. Se juntaron, nos presentaron este proyecto y lo hicimos hace muchos años, pero este año especialmente el Goethe Institute, la Embajada de Alemania, decidieron volverla a montar y es una, porque es una aplicación. Es una aplicación que tú bajas en tu celular y recorres la ciudad. Recorre varios kilómetros de la ciudad en el centro de Santiago. Y qué pasa allí, que tú vas en distintos puntos, tú vas escuchando relatos de personas que vivieron de esa tragedia que no, de la que todavía no nos levantamos. Entonces es muy interesante escuchar cómo lo viven los protagonistas de esa, de ese, de esos acontecimientos. También esto desde, desde la, desde un género que es documental, porque eso son voces de verdad, son entrevistas hechas en realidad. La forma es muy, es distinta, es como, es un, es una, una caminata que tú haces, pero que es súper, es un trabajo, yo diría, también es mucho más, un trabajo mucho más sociológico, si tú quieres, porque efectivamente es un trabajo es, lo vuelven dramaturgia, pero con hechos reales y contado por sus propios protagonistas. Entonces allí eres tú quien interpreta, quien recorre, eres parte de, no estás sentado en una vaca, sino que vas a caminar con, con esta aplicación en distintos puntos de, de Santiago, del centro de Santiago. Entonces yo creo que, yo le recomiendo muchísimo, tú puedes hacer, es muy largo, es como son más de 120 puntos. Son 129, estoy mirando acá. Son 129 y cada audio son más o menos, tienen entre 3 y 12 minutos de duración, así que no es algo que uno puede hacer así como, hoy día en la tarde voy a hacer esto. Hay que, hay que. No, pero tú, pero yo creo que para los más jóvenes, caminar la ciudad, recorrer, mirar qué pasó ahí, porque es súper potente sentir que en el punto donde tú te vas a parar ocurrió algo y alguien te lo cuenta. Claro, claro. Es app Recuerdos, se las recomiendo muchísimo, es una, también vamos a tenerla como registro sonoro en la, en la página, la tuvimos mucho tiempo en la página web y yo creo que son recorridos por la ciudad, por mirar este, esta ciudad que fue destruida el 11 de septiembre, el Palacio de la Moneda, hay relatos cerca de la moneda también y en todo, en todo el caso histórico. Entonces, y como es solo, es sonoro, no hay visualidad, tú vas, tienes que escuchar. Sí, sí. Y es muy bonito también el ejercicio de escuchar y yo se la recomiendo a todas las personas, aunque pensemos distinto, porque son relatos hechos en primera persona por gente que vivió el golpe militar, cívico-militar, en el centro de Santiago. Sí. Sí. Es un trabajo de memoria muy importante. Y sabes que la otra obra que vamos a poner también, que va a estar en teatroamil.tv, su canal de teatro. ¿Recuerdas el año en que nací? Claro. El año en que nací también es una obra que reúne relatos y vivencias de jóvenes que nacieron y la verdad que también es conmovedor, porque son relatos de distintos lados, pero que te hablan desde, desde esto, esto es lo que fue. Sí, claro. Esto pasó. Esto es pura subjetividad. Es lindo también la idea de que es un testimonio, ¿no? Es muy irresistible que alguien te diga, podemos pensar distinto, pero esto me pasó. O sea, es como... Esto pasó. Esto fue. Claro, ponme atención a lo que te estoy contando porque estoy abriendo mi testimonio. Esto es lo que a mí me pasó y eso de alguna manera es absolutamente irresistible en el ser innegable. Yo no puedo negar tu experiencia. Entonces, el año en que nací es una obra preciosa, en ese sentido, es muy conmovedora y va a estar disponible durante todo septiembre y octubre. Septiembre y octubre, ustedes pueden verlas cuando quieran. Ahí en Teatro Amil, lo que comentaba antes Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Amil de la APP Recuerdos, va a estar de septiembre a diciembre disponible como aplicación para que ustedes puedan recorrer la ciudad. Y antes de dejarte ir, Carmen, muy cortito, tenemos también que hablar de el mural conmemorativo por los 50 años del golpe de Estado en Chile, que fue uno de los grandes hitos de Santiago Miguel a principios de este año, una colaboración entre Mono González y la cantautora y artista visual Mon Lafert. Hablemos un poquito de eso. Bueno, ese fue un mural, efectivamente, nosotros inauguramos el festival el 3 de enero en el Estadio Nacional con ese mural que ellos hicieron, que es como el final o el inicio de la ruta de la memoria que está allí hecha por la agrupación de detenidos desaparecidos que funciona en el Estadio Nacional. Y hubo un trabajo en que se unieron estos grandes artistas, muralistas, un muralista clave en nuestra historia como es el Mono González, y un artista que también tiene el muralismo y la pintura como forma de expresión, no solamente la música, que es Mon Laferte. Ellos dos trabajaron juntos y también con voluntarios, y trabajaron haciendo este hermoso mural que está, se puede visitar y va a estar ahí siempre, esperemos, y que lo hicimos con el apoyo y con la ayuda de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Es un mural bien bello, muy chileno, también de nuestra historia, que yo diría que acá también hay un poco de luz, hay colores preciosos, hay flores, hay corazones, hay vida allí en ese mural para decir que la esperanza le gana a lo terrible y que no nos robarán la esperanza. Ese es como el mensaje de ese mural. Y yo contarles también que todo esto ha sido un esfuerzo enorme hacer estos 50 años desde la memoria. Nosotros normalmente hacemos el ciclo Teatro Hoy, que lo hicimos digital. Este año quisimos hacer esto, que reemplaza el ciclo Teatro Hoy, y contamos con el apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, la Unidad de Subsecretaría de la Cultura y las Artes, a través de la Unidad de Públicos y Territorio. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, con el que vamos a hacer varias actividades. Presentamos CHOC con Matucana 100. Estaremos también en colaboración con el Teatro Nacional Chileno, el Teatro en la Universidad Católica, CEINA, el Teatro Bio Bio, porque también vamos a regiones. La Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional. El GUETE, como les decía, el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, la Embajada Alemania en Chile, Sonido Ciudad, y también Radio Bio Bio, que nos acompaña en este proceso. Son obras como que si uno no las vio antes o las ha visto, se puede repetir. Es una gran posibilidad, porque además los contextos cambian, la manera en que nos enfrentamos a las obras cambian también, así que es una muy importante invitación. En agosto, septiembre, octubre van a estarse realizando las distintas actividades vinculadas con esta muestra de 50 años desde la memoria de la Fundación Teatro Mil, con toda esta lista tremenda de colaboradores que Carmen Romero acaba de nombrar y que da cuenta también de que para hacer estos esfuerzos importantes solo es posible en red y colaboración. Así que muchas gracias, Carmen, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a ustedes por dar este espacio. Es muy importante esta radio que nos permite conversar sobre arte y cultura. Gracias, Antonio. Para eso estamos y, por supuesto, cuando se acerque la fecha vamos a ir recordando y conversando con algunos de los protagonistas y las protagonistas de estas obras. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos.